La información exacta de tus artistas. Ahora, ex-adiós. Con Justin Bieber y Magenta Reading. Los artistas comenzaron a dar señales de que estaban trabajando juntos a finales de agosto, cuando publicaron diferentes fotos en sus redes sociales en donde contaron que se habían reunido en la ciudad de Los Ángeles para grabar un videoclip. Taki Taki fluye con ritmos latinos junto a los sonidos del pop y el rap. Por el momento, el video musical oficial de Taki Taki aparece como próximamente, pero ya podemos escuchar la canción en las diferentes plataformas de streaming. Después de cinco auditorios nacionales agotados, Carlos Rivera regresa a la Ciudad de México con un soul out más, para presentar su más reciente tour, Guerra. Con más de dos horas de concierto, Carlos convirtió el auditorio en un campo de batalla y deleitó a sus fans con sus más grandes éxitos, además de presentar lo nuevo de su disco Guerra. Durante el concierto, el cantante fue sorprendido con un disco de oro, el cual logró por las altas ventas de su más reciente álbum. Buenas noches, Auditorio Nacional. Una vez más estamos aquí. No me equivoco al decir que tengo a los mejores fans y quien no lo crea que vea esto. Después de cinco años de ausencia, Avril Lavigne estrenó el video de su más reciente sencillo, Head About Water. La cantante canadiense busca narrar cómo se hizo más fuerte y enfrentó la enfermedad de Lyme, la cual hizo que se retirara de los escenarios. Además del lanzamiento del video, la Fundación Avril Lavigne, que apoya a las personas con enfermedad de Lyme, enfermedades graves y discapacidades, lanzó una campaña benéfica llamada Head About Water, que recaudará fondos para aquellos que no puedan pagar el tratamiento. Ya estás informado. Yo soy Carla Romero y estas fueron las Hexanews. Esta fue la información exacta de tus artistas. Hexanews.